Hola gente, estamos en un nuevo video, es de un tema de Brock, se llama Eternidad Bueno gente, no me han recomendado este tema, solo que lo he visto en los inicios y me llamó la atención en blanco y negro Porque a mi me gustan los videos de blanco y negro, de verdad Y bueno gente, no tengo nada que decir, así como lo he dado en reacción en 3, 2, 1 Vamos a ver que sale No se olviden de pasarse a mi tema en la inscripción Oh ya Llena más una brisa que el viento, duele más el silencio que agravios Pesa más la conciencia que el tiempo, dice más los besos que los labios No culpo al que no ve poesía, le temo al que al verla no siente, prefiero una lágrima fría A cuencas vacías que por callar llantos se mienten Y como sé que lo eterno es injuria, si nadie otorga un minuto al reloj Y quien protege al paraguas de la lluvia, si nadie alumbra la sombra del sol Solo soy huesos y piel en que sucio motel debe haber los manuales de Dios Y la vida es tener que aprender a firmar un papel que al nacer lleva escrito un adiós Si quieres la flor por su tacto, no ignores la espina ni el fruto Resumen amor en dos actos, vestirse de blanco y acabar de luto Y me venden un mundo global y al final lo normal es contarle tu pena a la almohada Que inventen una red social y que se haga viral, volver a cruzar la mirada Se escapó de la lámpara el genio, por el miedo que impuso el Estado Y ahora lleva un negocio pequeño, barrendero de un sueño oxidado Pero el fuego no puede ser hielo, ni el sexo tampoco un pecado La paloma solo entiende el cielo, no el mensaje de paz de un soldado El humano es aquel animal que habla de libertad en una sociedad enjaulada Pensar en el bien y en el mal es tratar de encontrar la moral cuando está camuflada No se pueden ver lunas brillantes, sino partes de la oscuridad Que infinito se torne a un instante y que efímera es la eternidad Oh shit, poesía Oh no, ya terminó No, no puedo creer, ya terminó la verdad Que me encantó, wow Poesía pura, que grande y bro Sin duda, sigo pensando que para mí es uno de los mejores al rapero con letra Para mí Bueno gente, espero que a ustedes también les haya gustado el tema Suscríbete, dale like Nos vemos en la próxima No te olvides de pasar hasta mi tema Dale like también y chao Y ya